...porque el Tribunal de Garantías Penales de Durán sentenció al ex-ministro Iván Espinel a 10 años de prisión por el delito de lavado de activos. Además, Espinel deberá pagar una multa de 505 mil dólares. Mientras que a Walter Andrade, Joana Vera y Juan Vazora se los condenó a encargar a cómplices a 3 años, 4 meses de prisión. En nuestra visión a cierre ampliaremos esta información. Los errores que se cometieron en el proceso de facturación no perjudicarán a ninguno de los abonados no se producirán cortes de luz y asimismo la administración nueva se encargará de corregir los errores cometidos por la empresa y el proceso de lectura. Se analizará caso por caso y en los que existiera exceso se procederá al crédito. Por lo tanto, sí hay una solución y la segunda que se está verificando técnicamente de que los errores generados por el país de la mañana que hay una solución y no habrá servicio a la ciudadanía. Y a propósito de este tema, les pedimos que le den atención porque no habrá cuenta del servicio a los clientes. Gracias.